En otra participación importante, estos destacados exponentes nacionales animarán el torneo de golf en rapel, por aquí cerquita, ¿no? Golfistas como Joaquín Nieman, Cristian León y Eduardo Miquel animarán el certamen que se efectuará en el único campo de la zona y que se disputará entre el 9 y el 11 de septiembre. Esto es el golf en rapel. El golf se tomará rapel en septiembre. Entre el 9 y el 11 de este mes, destacados exponentes nacionales animarán un torneo en dicha localidad. Entre el 9 y el 11 de septiembre se desarrollará la quinta edición del Abierto Club del Golf Marina Rapel, torneo que contará con la presencia de destacados deportistas nacionales tales como Joaquín Nieman, Cristian León y Eduardo Miquel, entre otros. La competencia se iniciará el día viernes a las 12.30 horas con el tradicional Pro-Am, donde los profesionales alternarán con los jugadores amateurs finalizando dicho evento con un asado de camaradería. El certamen se desarrollará hasta el domingo 11 de septiembre y dentro de las categorías participantes estarán las series de varones profesionales, damas, varones, varones pre-senior y varones senior, quienes se enfrentarán en una modalidad de 36 hoyos stroke play, o sea, juego por golpes. Esta nueva versión del Abierto se realizará en el campo de golf único en la zona, el Marina Golf Rapel. Nuevamente, Rapel se toma parte como un centro deportivo hace bastante tiempo, también algunos deportes acuáticos se han llevado a cabo en algunos centros turísticos de Rapel, muy cerca acá de nuestra comuna, y ahora también el golf, en el Marina Golf de Rapel, que ha tomado un lugar importante a nivel nacional, así que, y vemos también que muchos conocidos rostros toman ahí vacaciones en esa zona, así que estamos tomando fuerza ahí con el deporte del golf acá en nuestra región. A falta de pesquerreyes en el Rapel, Roberto, bueno, se me confía. La última vez que fui a pescar, no traje más que un resfriado. Nada, nada, hoy día me contaba también un joven que fue recorrer un montón de lugares, nada, la verdad que no sé si se terminaron o se fueron, pero no hay. Pero, digo, a falta de pesca, el golf ocupa también un lugar muy importante para este mes de la patria, ¿no?, entre el 9 y el 11 de septiembre, así que me imagino que en esta zona también deben haber amantes del golf que tienen la posibilidad de ir a ver un torneo de jerarquía, un torneo donde vienen las primeras figuras nacionales.